Hay avances en la presencia de las mujeres en cargos de elección en el país, sin embargo, aún hay situaciones como las de Chiapas, donde dos mujeres que ganaron el cargo de presidentas municipales fueron obligadas a declinar lo que viola la Constitución. En Jalisco, en el Congreso local, se duplicó de 9 a 18 el número de mujeres legisladoras a raíz de las reformas electorales de 2015, que establecen la párida de género en las candidaturas al Poder Legislativo, advirtió Ana Margarita Torres Arreola, secretaria de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral INE en el Estado, quien señaló que la autoridad electoral predica con el ejemplo, ya que se realizó un concurso de oposición para puestos directivos exclusivo para mujeres. Con ello aumentó de 20 a 27% la presencia de mujeres en cargos del INE. La implementación por parte del INE de un concurso interno para ocupar cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral en 2013-2014, que fue exclusivo para mujeres. Esta fue una medida especial de carácter temporal, que tuvo como propósito que se equilibraran los porcentajes de género de los hombres y mujeres en el servicio y con lo cual, fíjense ustedes, que logramos pasar de un 20% de mujeres que ocupaban cargos y puestos en el Servicio Profesional Electoral a un 26.9% en un solo concurso. En el panel para conmemorar el 63 aniversario del voto de la mujer en México, organizado por el INE, la diputada local del Partido Movimiento Ciudadano, Gabriela Medina Ortiz, lamentó que en algunos sectores las mujeres son las que menos apoyan a otras mujeres para desempeñar cargos en la política. En el panel también participó la diputada local del PRI, María del Refugio Ruiz Moreno, y se recordó cómo en países de primer mundo como Suiza, el voto a la mujer se autorizó hasta el año 1971. En México, fue el 17 de octubre de 1953 cuando el Congreso Federal avaló esa disposición. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.